Buen día, Alice. Miguel no va a estar aquí. La linda que Miguel se está limpiando desde ahora. Sí. Saludos, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Alice se reencontraron nuevamente. Buenos días, gente. Gracias por compartir con nosotros. Esas son las informaciones en tu mejor mañana. Comenzamos el día de hoy con que Abinader a fuego cruzado en primeros 100 días de gobierno. Le dispararon desde afuera sus consabios rivales negados a la tradicional práctica de concesión de los primeros 100 días de cada gobierno, pero también los de dentro que con impericias fallaron los blancos en mira. Luis Abinader vivió en la intención de aplicar una reforma fiscal y en el escándalo de su ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, los momentos más calientes de una noble administración que cumple tres meses y una semana. Así como una pandemia al hecho, una población irritada por las medidas de distanciamiento y serios pulsos para nombrar una nueva junta central electoral, el presidente Abinader arriba mañana sus primeros 100 días de gobierno. Este jueves 26 de noviembre, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que encabeza Abinader, cumple sus primeros 100 días de mandato. En este tiempo, se ha hecho promesas de inversión a nivel de salud económico, social y turismo, un cambio del sistema del órgano electoral, algunos temas que resolver con los funcionarios públicos y la marca país, además de que ha sido un año escolar a distancia por la pandemia del COVID-19. Expertos de OPS sugieren vigilar contagios y contactos. Momentos cuando el país se registra en casos de pacientes que aseguran haber tenido repetición del virus del COVID-19. Doctor Marcos Espina, experto de la OPS, considera todavía los principales problemas de la República Dominicana son las infecciones e identificar los contactos para cortar la cadena de transmisión. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Organización Panamericana de la Salud entiende que en estos momentos el Estado Dominicano no debe enfocar sus esfuerzos en investigar casos sospechosos de reinfección del COVID-19 y que esa labor debería ser asumida por las universidades o institutos de investigación por el valor científico que encierra. Consultando en torno a informes a la Dirección General de Epidemiología de que en el país se han identificado 343 personas que tienen dos pruebas positivas del COVID-19 dentro de un periodo de más de 90 días. El doctor Espinal dijo sobre este tema, todavía no se tiene respuesta definitiva en relación con su magnitud, pero que ciertamente pueden ocurrir las reinfecciones, ya que se han reportado unas 25 reinfecciones confirmadas globalmente. En otro orden ingresan a la Procuradora Miriam Germán en la Plaza de la Salud. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha sido ingresada en el Hospital General de la Plaza de la Salud tras requerir atenciones médicas debido a un malestar general que sintió la noche del sábado. Germán Brito, de 71 años de edad, se encuentra en condiciones generales estables. Según el parte del médico internista Nepomuceno Vigía Severino, director médico del hospital, indica la Procuraduría en un comunicado. La funcionaria padece de hipertensión arterial, afección que se encuentra controlada, así como de diabetes mellitus tipo 2, informó la Procuraduría General de la República a través de un comunicado. Muecas sin conformidad a tomar las clases por televisión Un televisor, una computadora, las interrupciones eléctricas, la falta de aparatos tecnológicos para recibir docencia son las problemáticas con las que cada día tres hermanitos y un barrio de la capital deben lidiar en un año escolar a distancia, obligados por el coronavirus. Yuriel y Maciel la Antigua, de 13 y 14 años respectivamente, y aunque para ellos es más fácil adaptarse a esta nueva modalidad que su hermanito de 5 años, aún no lo comprenden. A las dificultades mencionadas se suman la música de alto volumen de otras casas, el bullicio del vecindario, los anuncios de las huevos vendedoras y el correteo de niños jugando el entorno de su hogar en el sector de San Carlos. Los adolescentes son estudiantes del Liceo de Educación Media Estados Unidos de América y han pasado como todo el estudiantado del país del ambiente de las aulas a un rincón u otro espacio de su vivienda. Una nueva oleada de niños limpia vidrios y rumpe en las calles. A través de transparencia de los cristales del coche donde la ventilación encanta y el silencio consuela, se avista las figuras de unos incautos pequeños, flácidos y hambrientos que se mueven presurosos alrededor de los vehículos. Ágiles y saltones con una mezcla de agua y detergente en botellitas de plástico, un trapo viejo y mugriento, su esponja, algunos con brazos limpia brisas. Estos niños se abalanzan frente a los autos a la señal de cambio de luz roja, estirándose a distancia para arrojar como relámpago su líquido encima de los cristales. Esto ocurre todos los días en las descapotadas vías de Santo Domingo, a cualquier hora en cada confluencia de calles o avenidas u otro techo vial de la ciudad. Se buscan unas pocas monedas, comida, ropa, lo que esté disponible en pago a su servicio, siempre con la misma súplica, de algo, lo que sea, no he comido nada. En otro orden, el Licei y los gigantes siguen fuera con estatus de día a día. La situación de coronavirus existente entre los equipos tigres del Licei y gigantes del Cibao continúa en el limbo este domingo, luego de que informó el ministro de Salud Pública y Asistencia Social y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, expresaron que la suspensión de ambos se mantendrá con estatus de día a día. Autoridades de la Lidón y Salud Pública se reunieron ayer domingo para tomar una decisión sobre el caso. En la misma estuvo el presidente, el doctor Domingo Pichardo, presidente del Licei. Este conversó con el instintiario y al momento de la misma se está a la espera de la decisión, pues el conjunto tenía programado jugar frente a las águilas este lunes. Chubásquez niega que diera orden para sacar allegado al senador de Montecristi de la cárcel. El ministro de Interior y Policía Jesús Chubásquez desmintió haber hablado con el senador de Montecristi para que diera la orden de que liberaran a un allegado suyo, quien se encontraba detenido en un cuartel de la Policía Nacional de esta provincia. Aclaramos a la opinión pública, no hemos conversado con el señor Moreno Arias. Todo el que nos conoce sabe que nunca actuamos al margen de la ley. Como ministro tampoco he dado instrucciones a nadie para que violente la ley. La respuesta del ministro sucede días después de que se hiciera público a través de las redes sociales una serie de videos donde se lleva, se va a llegar al señor a un cuartel y exigir la puesta en libertad de Richard Mendoza, Tiviche, quien supuestamente tiene varias órdenes de arresto. Biden anuncia este martes los primeros miembros de su gabinete. El presidente electo de Estados Unidos, John Biden, anunciará el martes 24 los primeros miembros del gabinete que conformará su gobierno, adelantó este domingo el que será su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Ron Klein. Verán los primeros anuncios sobre miembros del gabinete este martes, adelantó Klein durante una entrevista a la cadena ABC News y afirmó que el anuncio lo hará el propio Biden. El presidente electo dijo esta semana que ya había decidido quién sería su secretario o secretaria del Tesoro y que haría el anuncio bien antes o después de las festividades de Acción de Gracias que se celebran este próximo 26. Por otra parte, Leonel Fernández aclara a la Fuerza del Pueblo como primera fuerza opositora. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este domingo que su partido se ha posicionado como la primera fuerza de oposición política del país, agregando que ganará las próximas elecciones. Hay en el calendario muchas otras actividades de juramentación de la Fuerza del Pueblo, lo que la va posicionando desde ya en la primera fuerza de oposición en la República Dominicana que se posiciona para ser gobierno pronto en el país. Y cuando digo pronto, me refiero en el próximo torneo electoral, afirmó el expresidente. Entre los juramentados figuran varios exintegrantes y exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que el exmandatario dijo que comprende las razones por las que se decidieron dejar ese organismo político. PRM expulsa a exregidor que agredió al presidente municipal de Barahona. La Comisión Control y Disciplina del Partido Revolucionario Moderno expulsó de la organización política a un exregidor del municipio Polo, provincia de Barahona, por haber agredido físicamente a miembros del comité municipal. La decisión de expulsar al regidor fue tomada este domingo, luego de que la Comisión de Disciplina se reunió con carácter de urgencia para tratar las agresiones de César Morales Yapul al presidente municipal de la organización política en Barahona, Carlos Manuel Félix Tejada. Según informaciones obtenidas por reporteros del Istim Diario, el exconsejal atravesó el vehículo en que se trasladaba Félix Tejada y le sacó de su carro a trompadas y lo amenazó con una pistola que portaba. Johnny Ventura afirma que el narcotráfico se sustenta en el género urbano. El merenguero Johnny Ventura aseguró que el narcotráfico patrocina a los artistas de los nuevos géneros haciendo referencia a la música urbana, indicando que este frágil lo utiliza a estos artistas como sustento. Hoy en día justamente el narcotráfico se sustenta en los géneros nuevos y tú ves que un muchachito que empieza antes de ayer anda mañana en un Lamborghini, comentó Ventura durante una entrevista en el programa más cerca de la periodista Ambelka Rosario. Asimismo aclaró que no es por que esté afirmando que este tipo de música no es rentable, sino que asegura que para lograr la fortuna que supone tener este lujo de vehículo, se necesita labrar una carrera primero, argumentando que esto lleva tiempo. Sin embargo, el cantante dijo que el narcotráfico no solo prevalece en la música urbana, afirmando que esta actividad ilícita destruyó a múltiples orquestas. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Ustedes no se muevan y sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos encontraremos mañana con toda la contesta regional, nacional e internacional. Feliz inicio de semana.